Va calando, va calando el mensaje mientras el gobierno, mientras los comunistas, los sociacomunistas, socialcomunistas, mientras los de Esquerra, mientras tal, nos piden que estemos calladitos porque así van haciendo ellos sus cosas, pues resulta que la población se está despertando y está recibiendo ya los mensajes. Y por mucho que intenten ocultar las cifras de muertes, la gente se está enterando. Y por mucho que nos digan que los contagios bajan, no bajan, la gente sabe que esto ha sido un descontrol absoluto y que por supuesto en algún momento bajarán los contagios y por supuesto que en algún momento o bajarán o ya han empezado a bajar las víctimas mortales, claro, no se va a morir todo el mundo, evidentemente, pero eso no implica que estos señores hayan gestionado correctamente esto, no, no, implica todo lo contrario. Ha sido tal desmadre, ha sido tal desprotección que han provocado todo lo que había que evitar, carestía, falta de previsionamiento, de mascarillas, de test, de cualquier tipo de EPI, han provocado colapso sanitario, han provocado la falta de respiradores, la falta de UCI, no han sabido gestionar su mando único, lo decretaron, paralizaron las compras que estaban haciendo las comunidades autónomas cuando se dieron cuenta de que eran incapaces de hacerlo porque son unos ineptos máximos, devolvieron de urgencia la competencia, lo hicieron a medias, luego les requisaban cosas de las que traían las comunidades autónomas para anotárselas ellos en las ruedas de prensa, da vergüenza, literalmente da vergüenza lo que ha ocurrido y lo que sigue ocurriendo con esta gente, Jesús Ángel, yo le animo a todo el mundo a sumarse a esas caceroladas, porque es la única forma que tenemos de expresarnos libremente contra esta barbaridad.